Buen día a todos, estamos en la preparación de gastronomías ancestrales, estamos en el proceso de natividad del maíz, juntamente con los compañeros que somos de la carrera de sexto de hospitalidad y hotelería de la UIA. Y estamos con la señora Marta Solorzano, que ella es quien nos está enseñando este procedimiento, que ha sido de gran aporte y de gran experiencia para nosotros como estudiantes y de parte también que en la carrera aprendemos gastronomía, tanto nacional como internacional. Entonces estamos en ello y esperamos que pueda este aprendizaje salir a futuro.